¿Qué significa el cierre del azote? Para vos como director y para los lectores que han acompañado el azote durante más de una década, ¿qué significa el cierre de este suplemento humorístico? Bueno, gracias Carlos Fernando por esta oportunidad de dirigirme a los lectores y a tu gran audiencia. Mira, en realidad pareciera una muy mala noticia para nosotros, pero también es un gran reto, porque no nos dejan más opción que comenzar a trabajar en la edición digital. Y obviamente está mostrando el régimen su peor cara al pretender, y digo pretender porque no lo va a lograr, silenciar los pocos medios independientes que aún quedan en Nicaragua. Y sobre todo los espacios de humor que tanto, pero tanto daño psicológico les han causado. Pero creo que esto no hay que verlo como una gran derrota, sino más bien como un traspiés más de la dictadura. Y para nosotros una oportunidad ante un gran reto de pasar en mejores formas. Porque decía yo anteriormente que vamos a tratar de hacer en la edición digital, tenemos muchos recursos, animaciones y una serie de recursos que no quiero adelantar porque estamos tratando de trabajar en eso. Al inicio va a ser poco, pero vamos a lograr que esto sea algo como una continuidad grande del azote digital. Y bueno, y con la esperanza de que un día volvamos a tener el papel para poder seguir circulando entre nuestra audiencia. ¿Por qué es tan efectivo el humor y la caricatura frente al poder? Hay gente que dice, bueno, se puede escribir un gran editorial, una gran crónica, un gran reportaje, una fotografía de mucho impacto. Pero la incidencia que tiene el humor y la caricatura a veces tiene un efecto explosivo. ¿Por qué? Bueno, mira, sin duda a través de la historia hemos visto que los tiranos carecen del humor y casualmente el humor es algo inherente al ser humano. Cuando querés de alguna manera truncar esa parte tan vital en el ser humano, no te queda más que el ridículo. Y definitivamente en situaciones extremas como las que nosotros estamos viviendo ante una dictadura tan atroz, tan sanguinaria, el humor ha hecho su trabajo y creo que lo ha hecho muy bien en nuestro país y lo va a seguir haciendo. Definitivamente es un arma necesaria en tiempos de paz, en tiempos turbulentos como estos, pero como te decía, es inherente al ser humano y es imposible poder truncar y poder desaparecer esto en la sociedad. ¿Cómo reacciona el humor? ¿Cómo reacciona el humorista ante el discurso de odio que vemos todos los días de parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo alentando la violencia, alentando el odio? Hay mucha gente que reacciona de una forma confrontativa. ¿El humorista tiene otra manera de confrontar el discurso de odio? Sin duda hay siempre la tentación de responder de manera visceral o hepática cuando particularmente somos atacados o vemos a una sociedad tan vulnerada, tan maltratada. Sin embargo creo que ese es casualmente el punto, el lograr nosotros ante las circunstancias adversas y difíciles poder tener ese sentido del humor que nos da la esperanza. Creo que la principal función de nosotros más que una respuesta hepática es una respuesta con esperanza tratando de sacar esa dosis de humor que también los nicaragüenses tenemos muy arraigada ante circunstancias difíciles como esta. Con el desarrollo y el crecimiento de nuevas plataformas digitales de comunicación y de difusión de mensajes hemos visto nuevas formas también de humor, el florecimiento de los memes o la aparición de nicaragüenses que utilizan los canales de YouTube también para hacer parodias, para hacer otro tipo de sátira política y sátira de humor. ¿Cómo percibes como caricaturista ya de larga experiencia esta explosión que se ha producido en el país? Bueno, sin duda para mí eso es el futuro. Vemos hoy que la generación, nuestra generación, los baby boomers, la generación Z o ahora los famosos millennials están imbuidos en las redes sociales y hay una serie de recursos que no se han explotado todavía en nuestro país por razones diría técnicas o económicas. La misma animación 2D o la animación 3D que definitivamente es parte del reto y el futuro y creo que es una de las cosas que nosotros iremos explorando en el futuro. Sin duda es el futuro y hay que estar ahí. ¿Cuál es tu situación personal, profesional? ¿Estás residiendo fuera de Nicaragua? ¿Se puede hacer humor en el azote en papel y mañana en el azote digital fuera del país? ¿Cómo mantienes la conexión con Nicaragua? Bueno, mira, sí, yo creo que para muchas personas esto no es un secreto. Yo tengo aquí una residencia en este país. Sin embargo, he tratado de estar siempre en mi país porque amo Nicaragua. Quiero estar ahí. Quiero luchar ahí. No ha sido fácil. Cuando me ha tocado estar por diferentes circunstancias en este país, pues he vivido con mi corazón allá y mis pies acá. Sin duda estamos esperando ese momento en que podamos cumplir a cabalidad la función como comunicadores con nuevos proyectos que quiero impulsar en Nicaragua. Pero esto para mí no es un exilio permanente. Es solamente una retirada táctica para seguir con nuevos brillos, con nueva fuerza, con más deseo y con amor a esa tierra que me vio nacer. ¿Cómo se puede sentir desde donde estás el olor de Nicaragua, el sentido del humor popular que circula en las calles, en los mercados, en las paradas de buses, en las universidades, del cual se inspiran comúnmente los humoristas y los caricaturistas? Bueno, mira, la razón es muy sencilla. Yo he vivido la mayor parte de mi vida en Nicaragua. Llevo esa esa tierra, ese olor a nuestro a nuestro maíz, a nuestro pueblo muy dentro. Y hoy en día con las redes sociales tan amplias que tenemos es muy fácil. Diría que hay que ser todavía muy selectivo porque hay tanta información en las plataformas digitales que sí es fácil saber qué es lo que está pasando en cada momento en nuestro país. Y sin duda, hoy la distancia no es una limitación para mantener viva la llama del humor político y seguir adelante. Yo creo que esto es un reto, pero como te decía, temporal. Vamos a regresar y vamos a regresar con más fuerza y con nuevos proyectos. ¿El azote en papel va a tener una despedida? ¿Puedes anunciarnos algo de esa despedida y algo del retorno del azote digital? ¿Qué podemos esperar? Bueno, mira, tristemente ya la despedida fue el último número. Estoy tratando de ver si esta semana podemos tener, aunque sea una página en papel, pero el reto es en dos o tres semanas tener ya el azote digital con nosotros. Lo mejor posible y tratar de ampliar ese espacio porque no es fácil mantener también esa publicación digital. Tiene un costo y obviamente ante las circunstancias tan difíciles que enfrenta el periódico es un reto todavía mayor. Esta semana sí vamos a tener algo en papel, pero pretendemos en un par de semanas estar ya con el azote digital. Gracias a Manuel Guillén, caricaturista, director del azote. Estaremos esperando el azote digital. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N. Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer. ¿Vale? ¡Vale! ¡Gracias! Gracias.